Bueno señores, seguimos aquí, vamos a coger esta otra llamada Arnold, vamos a hacer una cuarta llamada en este segmento antes de finalizar el programa. Saludos, 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 buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches William, ¿cómo está? Hablas, ¿qué es lo que se llama? Pues yo creía, aquí sonó mucho, bueno para mí yo pensaba que ya hubieran escogido a Miriam Haymán, yo pensaba que ella era la procuradora. No, todavía Luis Abinader no ha dicho nada. Eso que yo quiero, que esa venga, porque yo quiero ver a toda la procuradora actual, me voy a dar una voz alquera cuando lo metan ustedes en su charla acá, buenas noches. Simplemente muchas personas han dicho que Abinader debe colocar a Miriam Germán, pero Abinader no ha dicho todavía cuál va a ser, quién va a ser el procurador general. Y Milagros Ortiz lo que ha dicho es que él está en consulta, porque también, señores, hay de todo y en los partidos hay de todo y en la sociedad civil hay gente que tiene una postura de allante, que está allantando, para que la gente crea que son alguien y lo que son es una pura porquería. Porque hay gente que usted lo ve que hablan tan bonito y que tienen temas y usted no sabe, que es que a esa gente le pagan y lo mandan a hablar de determinado tema y lo educan en ese tema de manera tal que usted lo ve y usted dice, pero este es un intelectual, mira cómo domina ese tema, no es que domina nada, es que le enseñaron ese tema para que lo defienda. Saludos, saludos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Puerto TV. Buenas noches, adelante. Buenas noches, William. Disculpen que vuelvo y le llamo de nuevo. Junior García, de Manhattan, New York. Adelante, Junior. William, William, usted sabe algo, William, que yo estoy de acuerdo a que esos funcionarios que ganan unos sueldos lujosos, que le bajen un poquito al sueldo, y esos policías que andan en la calle 24 horas y 8 horas y 12 horas pasando todos los trabajos del mundo para proteger el país, y ganando sueldo cebolla, mejor que esa gente que en verdad están pasando trabajo, que son la gente que en verdad hasta hambre pasan para cuidar el país, son los que en realidad deben ganar un buen salario, y esos diputados, esos senadores y ese gobernador del Banco Central, que le bajen un poco porque da pena, William, lo que un policía en República Dominicana gana, y por eso que a veces la delincuencia también, aunque la quieran combatir, se le hace más difícil, porque un policía, imagínese, ganando una miseria, con un revolver, un arma de fuego, que tenga que pagar casa, mantener sus hijos, y de todo, y que no tenga un peso, a veces hace malos pensamientos, porque no es fácil, William, como está la canasta familiar allá, ganando una miseria, mientras tanto, esa gente ganando sueldo de lujo. ¿Pues sabes qué es lo que pasa, Julio? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que también, que también, hay que evitar, aumentarle el sueldo, a todos los policías, antes de hacer eso, que tú planteas, y que es, muy bonito, lo que se debe hacer es, limpiar, limpiar, esa institución, y sacar, William, totalmente, William, totalmente de acuerdo con usted, usted tiene toda la razón, ese poquito me faltó, primero, tiene que limpiar, como le digo, reformarlo, educarlo, y entonces, ahí entonces, este, si se le paga un buen salario, porque no es fácil, también, una persona que proteja al país, ganando un sueldo, como le llaman, William, un sueldo cebolla. Bueno, gracias, Julio, muchas gracias. Pase buena noche, William, y gracias por la oportunidad. Miren, yo no quisiera, que el, señor Luis Abinader Corona, se lleve, de ciertas recomendaciones, recomendaciones, que hacen gente, que tienen compromisos, con el mal, porque aquí hay mucha gente, que está ligado, a sectores oscuros, aquí hay, dirigente político, que tienen conexiones, con el crimen organizado, y que son, el puente, entre su partido, y el crimen organizado, y quizás, el presidente, electo, desconoce, que esa gente, tenga, influencia, o esté, haciendo un trabajo, al crimen organizado, y que va donde él, y le recomienda, de muy buena forma, mire, presidente, usted podría, tomarse en cuenta, a este, oficial, fulanito de tal, que ha estado con nosotros, que ha hecho un trabajo, extraordinario, que es una persona, de absoluta confianza, que es una persona, así, así, el presidente, acoge, a ese, oficial, que le está recomendando, ese dirigente político, porque cree que, realmente, es una gente, de verdad, y no se está dando cuenta, que ese oficial, que le están vendiendo, que le están pidiendo, que ponga, es un oficial, a, que mandó, un anito de tal, un narcotraficante, un agente del crimen organizado, que quiere tener, en el gobierno, una ficha, y mandó su ficha, a que se lo pongan, entonces, el presidente, debe cuidarse, de todo eso, y tiene, tiene que hacerse, tiene que hacerse, una limpieza, en la policía, hablan mucho, de mejorar los sueldos, pero usted, le va a mejorar sueldos, a policías, delincuentes, a los policías, que están, buscando dinero, en todos los puntos, de droga, usted le va, a mejorar el sueldo, a ese policía, a ese que va, a los puntos de droga, a cobrar, para mantener, el punto de droga, abierto, usted no le puede, no le puede, aumentar el sueldo, a ese tipo de policía, lo que hay que hacer, sacarlo de la policía, usted le va, a aumentar el sueldo, al policía, que el ladrón, el atracador, le paga, para que, él le permita, poder operar, todo eso, señores, pasa en este país, y pasa con la policía, con la policía, que tiene, miles, y miles, y miles, de gente, ejemplares, de gente, correcta, de padres, de familia, que se la bandean, como sea, para poder, mantener a su gente, pero sin hacer, cosas indebidas, eso, padres de familia, merecen, un aumento, de salario, pero, estos delincuentes, que han ido, a ensuciar, el uniforme, de esas instituciones, lo que deben ser, es sancionados, sacados de ahí, porque, es que convirtieron, la policía, en una institución, receptora, de delincuentes, porque hubo, algunos jefes policiales, que entendieron, que para, para combatir, la delincuencia, necesitaban delincuentes, dentro de la policía, y engancharon, muchísimos delincuentes, entonces, que fue lo que hicieron, que los delincuentes, salieron a agarrar delincuentes, no, que los delincuentes, se metieron a la policía, y entonces, ejercen su profesión, de delincuentes, desde la misma policía, y nadie, se ha encargado, de limpiar, hubo, alguien, que ensució eso, y se quedó así, y ahora, están hablando, de aumento de salario, para la policía, sí, pero para la policía, limpia, limpia la primero, saque todo, lo que haya que sacar, y después, entonces, vienen los aumentos, vámonos, Arnold, vámonos, antes que aumenten, el sueldo, a los policías, que no deben aumentarle, señores, gracias, muchas gracias, por su sintonía, a las seis de la mañana, estamos de regreso aquí, en el programa, en noticias, y mañana, si Dios se lo permite, Arnold, estamos de vuelta aquí, y espero, que ustedes, nos acompañen mañana, porque tendremos, otro gran programa, Arnold Samuel, en los controles, con todas las luces, con esa consola nueva, que está, que no se da por nadie, y le da su musiquita, a veces, ah no, pero esa como que no me gustó, Arnold, pongo una que sea buena, dale un aplauso, a la gente, ya no sea así, ay pero él no sabría, dónde están los aplausos, todavía, señores, nos vemos mañana, si Dios quiere, entretenimiento, entretenimiento, mensajes, la palabra de Dios, consejos sanos, para tu corazón, noticias, noticias, entrevistas, lo que tu mente, necesita, en un lugar, solo lo puedes ver, el puerto, te ve, el canal, que une, la familia, familia, el canal, que une, la familia, el puerto, te ve, el canal, que une, la familia, Gracias por ver el video